Ahora, gracias a la tecnología, tenemos acceso a unas apps en las que alguien a quien no conocemos de nada, sin lazos en común y que no es amigo de amiga de amigo, pueda llegar a conocernos en persona y bueno, nunca se sabe si algo más. Yo conocí a mi mujer en el 2009, que creo que si no me equivoco era el año de fundación de WhatsApp, entonces todas las comunicaciones y los tonteos se cimentaban en Messenger, en llamadas a fijo y en perdidas. El terror que una tenía que sentir cuando llamaba a casa de la abuela de su futura mujer para hablar con ella, esperando que no sabía si le iba a coger la madre, la tía, la abuela o esta persona, pues es una cosa que no creo que nadie de la juventud de ahora vaya a experimentar nunca más. No solo es el amor de pareja, sino también es el amor de tu familia. Tres de mis cuatro hijos ya tienen redes sociales, gran parte de la interacción que tengo con ellos, sobre todo lo hago a través de Instagram y ese temido momento por parte de los padres, que es cuando llegas a casa a cenar y le preguntas a tu hijo o a tu hija cómo ha tenido en el cole y lo único que obtienes como respuesta es bien o mal o regular, pues se complementa muchas veces con esa interacción con los stories de Instagram, ese plano que te proporcionan las redes sociales es fundamental a la hora de tener una relación completa, sana y saludable también con nuestros hijos. Yo conocí a mi novio en una app de citas, hicimos match y fuimos a tomar una cerveza. Como él es estadounidense y pues viajaba a visitar a su familia y cuando se va suele estar casi un mes, he conocido a toda su familia por videollamada, incluidos mis suegros. Nacho y yo nos conocimos hace unos años y hemos decidido digitalizarnos juntos. Éramos totalmente analógicos. Por eso hemos empezado esta aventura del MIP. Una cosa que ha solucionado nuestra vida es Google Calendar. Cuando conocí a mi mujer, ella estaba trabajando en Helsinki, yo trabajaba en Madrid y bueno, inicialmente el contacto principalmente lo manteníamos a través de FaceTime, WhatsApp nos ha ayudado bastante, Skype... De alguna forma te ayudan a cortar esas distancias que de otra forma se tendría que limitar al romanticismo de las cartas tradicionales. Más allá de lo que está sucediendo con las aplicaciones que conocíamos hasta ahora, esto está evolucionando sin parar. Esto al final lo que intenta es que puedas conseguir en el menor tiempo posible pues el mayor número de matches en la vida real. Esto no funcionaría de ninguna manera sin datos. Lo que pasa es que puedes tener o pocos o muchos. Pocos es mi localización, mi sexo, mi edad... Cuantos menos datos, quizá menos capacidad tengo de encontrar a esa persona que realmente se afina a mí. A veces, y sobre todo cuando eres parte de una minoría, la realidad en la que vives no encaja del todo contigo. Las tecnologías nos dan esa opción para que se tenga en cuenta todo el mundo. Sin Amazon no sobreviviríamos. De hecho, hasta los regalos se los hago ya por Amazon porque es que no me da tiempo a ir de compras. Una vez me fui a hacer un regalo utilizando Amazon, pero como está con mi tarjeta y mi dirección, pues me llegó el mail a mí de confirmación. Si uno se digitaliza y el otro no, ¿cómo vamos a entendernos después? La siguiente miembro de nuestra familia será Alexa. Las plataformas nos han ayudado a mantenernos, sí, en muchas ocasiones más unidos. Por ejemplo, yo sí estoy esperando en mi casa para que venga mi novio a recogerme para ir al cine. Sé que no puede llegar tarde porque puedo saber en Waze cuánto tiempo va a ser de la oficina a mi casa. Cuando estás con tus amigos y apenas estás saliendo con alguien y ya se etiquetan en cosas en Facebook, no hombre, pues ya, esto va a serio, no. Uy, ya subí una foto en Instagram, esto ya de plano es muy serio. O cuando ya pones foto de perfil con esa persona. Hay hasta cómo una persona quiere mantener su identidad digital para ella misma.